Hola que tal, soy Gilberto Gutiérrez del Grupo Monoblanco y quisiera platicarles un poco a esto que le llamamos 40 años de tradición y entonces como son las cuatro décadas pues un poco como que vamos llevando un ciclo por décadas. Hay un nombre que se le da ahora a eso que era la situación en que estaba la tradición del fandango jarocho hace pues 40 45 años y creo que es lo que ahora le llaman patrimonio en riesgo entonces estamos hablando de sí que el fandango jarocho era una tradición en riesgo empezamos hablando del son jarocho como una música un género musical en riesgo pero en realidad el problema principal como lo descubrimos después era que el fandango había perdido su espacio eso que ahora se llama los espacios la importancia del espacio por diversas razones que veremos algunas de ellas más adelante y al no haber fandangos pues no había un espacio para los músicos jarocho para los músicos que hacían el son jarocho en el fandango entonces bueno pues hoy tenemos algunos señores que andarían en sus 40 50 años hace cuatro décadas y nos platican nos dicen que fue más o menos un lapso de 10 años en que dejó de haber fandangos y luego volvió a ver y volvimos al fandango no hay varias pláticas por ahí que hablan de esos de esa década de alguna manera perdida de la tradición entonces bueno el fandango pues patrimonio en riesgo que necesitaba pues que hubiera quien se interesara en él pero que fuera la gente joven a la que ya no se le había entregado el conocimiento el legado de la tradición misma no hay una generación que yo le llamo la generación perdida que es la que ya no transmitió los conocimientos a la siguiente generación o sea es la que ya dejó de requerir de ese conocimiento y si bien algunos seguían tocando este en algunos casos es evidente la pérdida de conocimiento que ya se iba dando hasta que la gente pues dejaba de tocar o se iba a tocar por otras razones no a tocar este para ganarse la vida en otros espacios pero ya no en el fandango eso fue muy evidente porque aquella camada de músicos que se fueron a triunfar a la ciudad de México con la naciente industria de cine, radio, televisión pues dejaron el fandango y vimos como la música pues se les acancionó como decimos porque dejaron de tener esa parte importante que es la percusión que le da el fandango al son jarocho por no decir que lo más importante que dejaron pues fue este evento social que es el fandango que convoca a la convivencia multigeneracional de las comunidades entonces pues la gente se reunía, platicaban, departían celebraban con alegría a un buen bailador a un gran cantador o algún duelo de coplas que se diera ahí en el momento eso es el fandango y eso es lo que al dejar de haberlos pues los músicos dejaron de tocar ¿no? colgaron sus jaranas o como digo se fueron a tocar este con conjuntos profesionales dedicados a tocar este en diferentes espacios que había en aquella época este incluso las carpas y el cabaret y los teatros de revista y bueno parece que todo aquello también en algún momento se fue acabando este podríamos echarle la culpa a rock and roll también y y al perderse los espacios escénicos donde se presentaban pues muchos se retiraron y otros este encontraron un nicho de trabajo en los restaurantes como una variedad que ofrecían para recreación de los clientes y quizá por ser Veracruz un estado con con mucha costa pues se asoció a la música del sonjerocho a los restaurantes de mariscos mientras eso pasó allá en la ciudad de México con aquellos grupos que se fueron y pues perdieron el fandango lo dejaron empezaron a surgir otras generaciones de músicos que ya ni siquiera sabían que existía el fandango músicos jarochos que ya se formaron en la ciudad de México en aquel ambiente pues el fandango en la tradición iba a menos cada vez mi percepción personal es que mucho tuvo que ver la cumbia o sea la cumbia llegó con una fuerza tremenda este penetró en la sociedad jarocha hablando de esta región en este caso específico en parte porque era el mismo lenguaje de los músicos colombianos y sus cumbias pues hablaban de las cosas que también la gente acá observaba y veía como de la cotorra de la puerca de la burra este pues recuerdo en aquellos tiempos una pieza que decía lo que le dijo la india no y era una cumbia que contaba este que le proponen matrimonio a la india y ella le contesta algo que dice como en su en su idioma entonces bueno la cumbia tuvo una penetración tremenda en el mundo rural a través del radio del radio como aparato porque mucha gente también con un ascenso social que hubo económico iba y compraba su radio tenían sus radios y pues con el radio se se cambiaba de vida ¿no? porque oían las radionovelas este oían los programas rancheros por la mañana para la gente que estaba ordeñando la gente vaquera y todo aquello y también este pues oían las cumbias y bailaban ¿no? entonces por ejemplo aquí el radio nos enseña algo muy interesante o sea un campesino con un ingreso económico suficiente como para comprar un radio compraba el radio y lo llevaba a su casa y y nunca oía su cultura en ese radio o sea en ese radio no había son jarocho en ese radio no se hablaba de su mundo este era el otro mundo ¿no? el de las telenovelas radionovelas perdón este y pues los programas musicales de lo que se iba dando de lo que ofrecía pues la industria disquera ya de ese tiempo y y eso fue suficiente para que los jarochos pues le dieran la espalda al fandango porque era mucho más atractivo bailar cumbias que que zapatear es lo que yo creo ¿no? que en ese momento les atrajo mucho lo de bailar con la pareja agarrada y todo este a diferencia del zapateo que se hace separado y aunque tiene su parte erótica también el zapateo pues este aquello de tomarla de la cintura y todo pues como que fue muy atractivo ¿no? y también podemos decir que que otros otros factores este influyeron como la migración que empezó a haber muy fuerte de la gente del campo a las ciudades ¿no? y como suele suceder pues con la discriminación que había para la gente del campo en las ciudades y eso pues a la gente le daba pena decir que era jarrocho que bailaba o que cantaba ¿no? estamos hablando de que hace 40 años la mayoría de los músicos ya eran señores mayores y como decían algunos padres esa es música de borrachos y eran señores aficionados al trago algunos este una mezcla de trago con trabajo algunos otros ya enganchados en esa adicción que es el trago y si había algún muchacho que tocara este les daba pena ¿no? no era que querían ir como a la ciudad a tocar su jarana para que vieran algo y entonces el toda aquella algarabía social que se generaba alrededor del fandango pues ahora este era algo muy deprimido ¿no? era algo este pues que ya no motivaba a las muchachas y a los muchachos ¿no? para ir a bailar para querer ser parte de aquello este en los casos en que había un poco porque bueno pues la realidad era que ya como digo era un patrimonio en riesgo en riesgo de desaparecer porque en ese momento finales de los 70 este la mayoría de los músicos que quedaban pues eran personas mayores ¿no? y quizá en muchos casos hubiera sido la última o la penúltima generación por ahí pero ya la siguiente generación por ejemplo que era don Andrés Vega que hace 40 años tenía 50 es esa generación que ya no estaba transmitiendo los conocimientos y él estaba por ejemplo don Andrés estaba muy interesado en el son que oía en la radio que para ese entonces el heredero de toda aquella época de oro del son jarocho en la ciudad de México que fue Lino Chávez entonces pues Lino Chávez era la música que era referencia del son para ese entonces lo bailaban todos los ballets folclóricos y era lo que se escuchaba en la radio mayormente ya se había trascendido a Huesca y a Barcelata y a otros conjuntos como el Tierra Blanca el Tradiscolla y qué sé yo y Lino Chávez era el que era el representante del son jarocho ante la sociedad de esa época entonces el señor Vega pues oía Lino Chávez en el radio y eso le daba un valor muy grande entonces en lugar de querer tocar como su padre que todavía tocaba y venía como de la gran época que les tocó vivir a esa generación don Mario Vega de la misma generación de don Arcadio pues quería tocar como Lino Chávez de hecho tocaba como Lino Chávez porque don Andrés pues sin que lo supiera tenía una capacidad para tocar como Lino Chávez y muchísimo más como después lo demostró en el trabajo que desarrolló con el grupo Monoblanco pues a lo largo de casi 40 años entonces bueno pues esa era la situación del patrimonio en riesgo quisiera mencionar que don Andrés tuvo la fortuna que de que sus hijos Octavio y Tereso siendo muy niños se interesaron en aprender la música y tocarla en parte porque son dos personas muy talentosas y como que se les facilitó aprender cuando eran niños y tuvieron la fortuna de que llegó el movimiento y llegó el movimiento y pues ya ellos se enrolaron en la carrera de músicos porque ya les tocó que en 1980 don Andrés se integra al grupo Monoblanco y empieza a salir a viajar y entonces la palabra gira en la familia Vega se volvió muy importante pero habíamos de decir que Tereso y Octavio pues tocaban y no solo estaban aprendiendo de su padre sino de su abuelo que es el que tenía el pues el que tenía este bagaje cultural de lo que yo considero que fue la última gran época del sonjarocho del fandango y todo lo demás ¿no? ese era el panorama del patrimonio en riesgo que era el fandango hace 40 años ¿no? pero bueno hay tradiciones que tienen suerte hay tradiciones que no merecen morir y hay tradiciones que todavía tienen un espacio para esta época para el siglo XXI y también para otras sociedades que no son la jarocha nada más ¿no? a finales de los 70 suceden una serie de acontecimientos que van a influir en el resurgimiento de la tradición del fandango no con esa claridad en ese momento en un principio se pensaba que había que rescatar el sonjarocho y que rescatando el sonjarocho se salvaría ¿no? pero bueno estos acontecimientos que sucedieron vienen todos de la ciudad de México y yo tengo la certeza de que si no hubiera sido así pues no hubiera pasado nada porque en ese momento Veracruz estaba muy distraído en otras cosas y no había pues un proyecto cultural importante a nivel del estado este no había promotores culturales en los municipios en las regiones en las ciudades medias ¿no? este y de repente en 1979 este nosotros estando en la ciudad de México ya como el primer grupo mono blanco que hubo con José Ángel Gutiérrez Juan Paco y yo que nos fundamos en 1977 escuchamos escuchamos a través de Radio Educación el primer concurso de jaraneros en Tlacotalpa entonces entonces bueno nosotros ya éramos parte de aquel mundo ya éramos jaraneros ya éramos músicos jarochos ya estábamos en eso nos llamó nos llamó mucho la atención este y bueno ya estábamos puntuales para escucharlo yo como había estado en Tlacotalpan había vivido ahí varios años este me imaginaba el escenario y todo estamos aquí en tal lugar este y pues esa noche escuchamos a don José Aguirre Viscola que era los músicos de Tlacotalpan yo si no mal recuerdo se llamaban el conjunto Tlacotalpan este más abocados ya al son comercial ya no estaban ligados a ninguna tradición del fandango ya no había fandangos en Tlacotalpan y escuchamos también a otros señores jaraneros solistas así muy tipo tradicional y escuchamos a don Andrés Alfonso que yo ya sabía de él porque fue un músico importante en la familia Gutiérrez por ahí tenemos un video como en 1954 me parece si no es que antes donde están en una celebración don Andrés Alfonso acompañando a mi abuelo Ricardo Gutiérrez y a mis tíos pues ahí en Tlacotalpan en una casa estaban tocando juntos entonces siempre se habló de Andrés Alfonso porque además fue un músico de éxito de éxito y se fue a México y anduvo con el ballet folclórico de Amalia Hernández tuvo su conjunto que hizo giras internacionales y todo y sabíamos de él entonces bueno de repente ahí estaba Andrés Alfonso con su arpa pero estaba acompañado de Antonio García de León que habíamos conocido apenas en el 77 a la llegada a casa de Juan Pasco en este disco célebre en este disco importantísimo en la historia del son que es los sones jarochos de la colección de música mexicana que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia entonces bueno de repente ahí estaba el Antonio García de León que cantaba las décimas de Arcadio Hidalgo pues fue aquella noche en ese tiempo todo sucedía rápido porque no había muchos músicos y pues yo sí recuerdo que me llamó la atención este este dueto y la jarana de Antonio tuvo una presencia diferente a la de los otros y el son también que estaban tocando este no era pegado al son comercial era un son al corte tradicional más adelante conoceríamos Antonio García de León este un domingo tocando en Chapultepec en ese tiempo nosotros buscábamos espacios para ir a tocar y estaba el foro abierto el foro del lago de Chapultepec que lo administraba Cleta esta organización que a manera de protesta como que se lo había apropiado porque el foro de la UNAM pero ellos lo proclamaban y todo y bueno fue uno de nuestros lugares donde nos aceptaron para ir a tocar y realmente fue muy importante para nosotros tocar ahí este porque luego la historia nos llevó a partir de ese lugar a muchas otras cosas como el hecho que Antonio García de León nos encontrara ahí en ese lugar porque él andaba con su familia con su esposa y su hijo en Chapultepec oyó estos muchachos que tocaban algo que era más parecido a lo de acá a lo tradicional y vino a ver quiénes éramos y bueno ya nos conocimos somos estos músicos de allá de Veracruz de Tres Zapotes Tlacotalpa en todo lo demás y bueno pues iniciamos una amistad ahí nos volvimos a ver pronto y entonces pues ya tuvimos la presencia de él y para fortuna nuestra nos dice que va a venir Don Arcadio a la Ciudad de México y que si podíamos hospedarlo porque la casa de Juan Paz que era una casa que era de sus padres era grande y había espacio para tenerla y no tenía que subir escalones ni nada entonces bueno hasta aquí estamos en que sucede el encuentro de Jaraneros que empezó como concurso de Jaraneros en 1979 en 1979 nos juntamos con Don Arcadio en México para un concierto que va a dar con Antonio García de León en el Fonágora y pues ya viene el antecedente del grupo Mono Blanco fundado en 1977 entonces tenemos bueno estos dos actores que es el grupo Mono Blanco y Radio Educación con Don Arcadio Hidalgo Antonio García de León pues ya como en una sinergia funcionando ahí todo de alguna manera para esa función lleva a Antonio a Don Arcadio Hidalgo a la Ciudad de México y nos lo entrega porque posteriormente él se va a Francia a estudiar y bueno nosotros iniciamos una relación con Don Arcadio que ya se sabe todo lo que sucedió pero bueno habría de pasar algo más todavía que fue el programa de promoción cultural de la CEP que al que audicionamos en 1979 nos contratan para que ese programa para ese programa que va a arrancar en 1980 les ofrecemos que que nos dejen bueno les pedimos que nos dejen llevar a Don Arcadio Hidalgo finalmente a partir de 1980 empezamos a ser Don Arcadio Hidalgo y el grupo Monoblanco entonces bueno ese programa de la CEP permite que Monoblanco se consolide como grupo la presencia de Don Arcadio Hidalgo con el grupo casi por cuatro años de manera permanente pues es lo que nos lleva a decir que Monoblanco preserva conocimientos que Don Arcadio nos delegó y por eso afirmamos que es la escuela de Arcadio Hidalgo el grupo Monoblanco y que hemos seguido preservando esos conocimientos que nos dio él con otros veteranos de su generación pero bueno estos este panorama que ya está tendido ahí pues es lo que lleva a que el segundo año de concurso en Tlacotalpan asistimos con Don Arcadio Hidalgo ya Don Arcadio Hidalgo el grupo Monoblanco este generamos polémica por porque como estos muchachos de la Ciudad de México así nos veían este andábamos como usando al viejito y la verdad es que merecidamente ese año pues lo ganó Don Andrés Vega con su compadre Lucas y su hijo Tereso y Don Talí Rodríguez este dos 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 gentes que merecían haber ganado aquello nosotros somos una cosa aparte lo interesante para nosotros fue que generáramos ese rechazo de el grupo de gente que que estaban a cargo de la organización del concurso y del concurso mismo pero en fin este nosotros proseguimos nuestra vida de giras y todo eso y para 1983 pensamos que teníamos que hacer el el proyecto que llamamos promoción y difusión del son jarocho a través del fandango o sea en ese momento ya tenemos claro que lo importante es el fandango en su lugar hacia lo que tenemos que ir y que el son jarocho no se va a salvar porque haya un grupo ahora que se llama Monoblanco que hace giras este y vienen otros grupos emergentes por ahí sino que la recuperación del fandango como evento social del son jarocho es lo que teníamos que hacer para la salvación de toda la tradición en su conjunto porque no era nada más el son jarocho era las festividades la gastronomía la laudería todos los demás que tienen que ver y entonces en 1983 hacemos el primer fandango de este proyecto en Saltabarranca Veracruz al que todavía acude Don Arcadio ya a finales del 83 Don Arcadio se retira unos meses después le da una embolia ya no no puede ir al fandango de Tlacotalpan que fue el siguiente en las fiestas porque ese proyecto estaba pensado para los fandangos en las fiestas ni puede ir a su homenaje que se le hace en México ni puede ir a su homenaje que se le hace en Minatitlán y más tarde fallece en julio de 1984 los fandangos resultaron ser muy exitosos los organizábamos en los lugares donde encontramos apoyo de las autoridades locales y los adhesiamos durante las fiestas patronales para no tener que inventar una fiesta ya había una fiesta y solamente buscábamos un espacio en muchos casos llevábamos equipo de sonido que el propio grupo cargaba y tarimas nos tenían que dar un lugar para poner un foco las sillas y todo lo demás y entonces bueno pues ya de repente los fandangos estaban ahí los íbamos haciendo donde nos dejaban donde nos apoyaban el principal apoyo venía de la federación a través de culturas populares o promoción cultural de la sed y digamos que en ese momento es que empieza a resurgir la tradición del fandango para pertenecer a esta época ¿no? los fandangos de hoy pues no son como los de antes ¿verdad? porque otro tiempo otro momento otra gente pero lo más importante es el hecho de que se celebre el fandango que la gente realice este ritual que es que convoca a la convivencia multigeneracional multirraciada de diferentes clases sociales y que son eventos que suceden en un ambiente sano familiar con un espacio para la creatividad y que ha generado una economía alrededor de este evento en los aspectos de la gastronomía del vestuario de la laudería de nuevas artesanías de artesanías tradicionales que nos demuestra y debería de demostrarle a los políticos a los encargados de las finanzas que la cultura si genera dividendos que si genera si hace una nos demuestra que la economía si genera dividendos entonces todavía esto se suma a otro evento importante que es me parece que en 1987 la fundación del Instituto Veracruzano de la Cultura dirigido por la doctora Aida Rodríguez Prampolini su fundadora y bueno pues fue un gran acontecimiento aquí en Veracruz ya de entrada la doctora Aida Rodríguez me invita a que me integre con Ofelia Medina para producir el evento de inauguración del Instituto que se le llamó Otro Fandango entonces bueno fue un espectáculo con cultura veracruzana que ya reivindicaba desde ese punto el asunto del Fandango en el evento mismo pues sucede un Fandango también y entonces a partir de ese momento más tarde yo me integro al IVEC por invitación de la doctora Aida Rodríguez y entonces bueno pudimos potenciar todo el trabajo que ya se venía haciendo acompañamos a la a la directora a inaugurar casas de la cultura a lo largo y poco ancho del estado de Veracruz ya como una muestra también de la importancia que tenía la música tradicional para este proyecto y en los espacios donde había modo pues siempre se terminaba con un Fandanguito en la sede del instituto en Veracruz se funda un taller de laudería se funda un taller de de Son Jarocho y hay un taller libre todos los días de zapateado de 8 a 10 de la noche para quien guste tomarlo entonces bueno empieza a haber Fandangos en Veracruz cada sábado se hace un Fandango en el Zócalo apoyado ahí por las autoridades locales y también asistimos a un programa de radio y entonces anunciábamos en la XCU en este programa Ecos de Sotaventor donde iba a haber Fandango donde iba a haber conciertos donde iba a haber grupos Jarochos presentándose donde iba a haber un taller de laudería y bueno para entonces pues ya todo esto que se llama el movimiento ahora estaba echado a andar y ya habían surgido muchos otros proyectos en otras localidades que tenemos que hablar de él que fue el primero que surgió con Juan Meléndez en Minatitlán donde empieza todo ese proceso también de talleres de Fandangos los talleres de laudería empiezan a producir instrumentos al haber instrumentos hay más gente que puede tocar y de repente entramos ya en esta dinámica del Fandango como el eje central del Son Jarocho para ese entonces ya los Fandangos en la fiesta de la Candelaria son una realidad porque empiezan a partir de 1984 antes solamente sucedía el encuentro y empieza a haber Fandangos por otros lugares hasta llegar a la época actual donde el Fandango se ha ido por el mundo así nos demuestra la importancia que tiene el Fandango para la necesidad de nuestra especie de convivir de juntarse a tener una experiencia colectiva como esta y entonces pues ha hecho que en otros lugares del mundo la gente se apropie del Fandango Jarocho y hay Fandangos en Chicago en Nueva York Los Ángeles pero hay en Barcelona hay en Alemania en Francia en Sudamérica pues ya hay un proceso importante en Japón hay cierta tendencia hacia un que se desarrolle un proceso en la India por ejemplo y los Fandangos en Estados Unidos no son con Jarochos o no son con Jarochos nada más ya hay algunos Jarochos que van pero tampoco nada más con Mexicanos o Chicanos o México-Americanos uno ve un Fandango de esos donde de repente pues hay un Coreano hay un Chino hay gente de Europa del Este mucho más gente se va acercando a los Fandangos porque tiene esta virtud de provocar que la gente se reúna y platique por eso es que nosotros pronosticamos que hay un lugar muy grande y amplio en el mundo para el Fandango en este siglo XXI ya se ha ido posicionando en estos 20 años que llevamos del siglo XXI pero hay una tendencia muy marcada a seguir creciendo y por supuesto que mi deseo mayor es que el Fandango retorne a África y hay unos procesos interesantes por ahí que vino a interrumpir el COVID pero como que esa suerte ya está echada y yo creo que más pronto que tarde estaremos celebrando que el Fandango retorne a su lugar porque yo sí considero que el Fandango vino de allá de África entonces pues tenemos Fandango para el siglo XXI tenemos Son Jarocho para amenizar los Fandangos el Son Jarocho tiene a los Fandangos para seguir siendo su espacio donde existir y los músicos pues tienen los Fandangos para seguir haciendo el Son Jarocho y divertir a la sociedad a la que se debe porque finalmente el músico Jarocho pues es uno más de todos los personajes de una sociedad que tiene un oficio para servirle a esta así como hay carpinteros peluqueros nacateros artesanos y todo habemos músicos para estar al servicio de nuestras comunidades para hacer la celebración de esta tradición que viene de muchísimos años atrás podemos hablar de centurias quizá de milenios pero está aquí para seguir durante el siglo XXI divirtiéndonos a nosotros los que ya andamos ahora sobre las seis décadas y para los jóvenes que con mucho gusto vemos que se entregan al fandango y más que jóvenes niños entonces habrá fandango por largo tiempo todos los que nos han o o o o o Gracias por ver el video.